casa en tampa y en el piso es casa seis cuartos tres baños dos niveles 217 mil dólares cerca tampa espectacularmente bonita de una casa muy nueva con un cuarto de acre totalmente cerrada este es el primer piso con seis cuartos tres baños tiene un baño en la parte de abajo y tiene dos baños en la una pieza principal y la parte de arriba es que la cocina con todos los electrodomésticos en la otra parte de la cocina este el baño de abajo el primer baño y esta es la piedra principal con los dos baños los dos clósetes pero este es el clóset gigantesco es un clóset gigantesco casi como una pieza este es el baño de la pieza principal esta es la pieza principal con todas las listas con todas las áreas este es el baño principal es la parte de atrás el área una cara muy bonita llamar a sergio jaramillo 210 mil dólares seis cuartos tres baños dos garajes dobles cerca cerca tampa muchas gracias esta casa tiene cinco cuartos tres baños y medio una casa espectacular casi dos mil ochocientos pies cuadrados casi cinco mil pies cuadrados en área total muy bonita en una unidad cerrada espectacularmente esta casa esta es la cocina comedor esta casa vale doscientos veinticinco mil dólares es una casa casi nueva para estrenar se entregan con todos los electrodomésticos detrás tiene un lago una vista muy bonita este es el piso de abajo sala comedor sala comedor cocina este es el comedor esta es la pieza principal en el segundo nivel este es el baño en el primer baño social en tres baños el baño y medio del baño y medio del otro año de la otra pieza del otro año un saludo se los seguimos el lo